Con el objetivo de rehabilitar a soldados y civiles heridos durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Gran Bretaña decidió crear una unidad espinal en el hospital de Stoke Mandeville, en la localidad de Islesbury, al noreste de Londres. En ese entonces, Sir Ludwig Gutmann, encargado de dicha unidad espinal, tomó la decisión de introducir al deporte como herramienta de recuperación física y psicológica para los pacientes. Esa elección incentivó la competencia entre los pacientes a través de la recreación y de las actividades deportivas. Años después, a la par de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Londres en 1948, el propio Dr. Gutmann organizó la primera competencia nacional para deportistas en sillas de ruedas con el nombre Juegos de Stoke Mandeville, campeonato que marcó el origen del movimiento paralímpico. Cuatro años más tarde, veteranos holandeses se incorporaron a la justa deportiva en los Juegos Internacionales de Stoke Mandeville, lo que originó las Olimpiadas para Minos Válidos, término empleado hasta los años 80 cuando fue modificado para alcanzar el denominativo de Juegos Paralímpicos. Seis días después de celebrarse los Juegos Olímpicos de 1960 en Roma, se realizó la primera Olimpiada para Minos Válidos. En esa ocasión, 400 deportistas con lesión medular arribaron a la ciudad para representar a 23 países en 58 eventos de 8 disciplinas. Atletismo, baloncesto, dardos, esgrima, natación, billar británico, tenis de mesa y tiro con arco. Ese mismo año se creó un grupo internacional destinado a estudiar los problemas deportivos en personas con discapacidad. Cuatro años después, en 1964, surgió la Organización Internacional de Deporte para Discapacitados, que ofrecía alternativas a deportistas amputados, ciegos y con parálisis cerebral. El objetivo de la organización era incorporar de manera gradual todas las discapacidades y, de esa manera, funcionar como un comité coordinador. Sin embargo, pronto surgieron otras organizaciones internacionales especializadas en cada tipo de discapacidad. Como consecuencia de esto, en 1989, nace en Düsseldorf, Alemania, el Comité Paralímpico Internacional, organización sin fines de lucro destinada a actuar como órgano de gobierno del movimiento paralímpico. Años más tarde, los Juegos Olímpicos de Barcelona, celebrados en el año de 1992, marcarían un antes y un después en la realización de los Juegos Paralímpicos. Para esta edición, los deportistas de ambas justas utilizaron las mismas instalaciones deportivas, villas de hospedaje, comité organizador y cuerpo de voluntarios, y se brindaron los mismos estándares de calidad para la organización de las competencias, a la vez que se ofreció transporte para deportistas y espectadores y plena accesibilidad a las instalaciones. También introdujo innovaciones decisivas como controles de dopaje a los deportistas y un nuevo método de clasificación de la discapacidad que permitió agrupar a los deportistas de acuerdo con su posibilidad física y deportiva en atletismo, baloncesto, esgrima, natación, tenis de mesa, tiro con arco y tiro olímpico. Para el año 2001, el Comité Olímpico Internacional y el Comité Paralímpico Internacional firmaron un acuerdo para proteger los Juegos Paralímpicos y asegurar la práctica de una única candidatura, una única ciudad. Así se ratificó que a partir de 2008, los Juegos Paralímpicos tendrían lugar después de los Olímpicos, en las mismas sedes e instalaciones, obligando a todas las ciudades candidatas a albergar ambos acontecimientos deportivos.